Hola amigos, hoy vamos a hacer un hermoso proyecto se trata de una flor, vamos a utilizar esta tela vamos a utilizar un botón, dos alfileres, aguja e hilo también el hilo y una tijera vamos a cortar 5 círculos de 7 centímetros vamos a hacer de esta forma lo colocamos así, en un cuadrado de tela fijamos con alfiler para que no se mueva y cortamos por todo el borde nos van a quedar así, recuerda son 5 y empezamos a unir con hilo y aguja vamos a doblarlo así, luego así y empezamos a coser por esta parte hacemos unas puntadas en la parte baja y así vamos a ir haciendo los pétalos vamos a ir haciéndolos y así vamos a ir иров styra y así se le ha ido y se le hairo Gracias. 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 al tenerlos así vamos a unir con la la de inicio vamos a apretar y pasamos otra costura por acá así nos va a ir quedando acomodamos en el centro vamos a colocarle este detalle es un botón tipo hongo lo podemos colocar así se vería muy bonito pero me gustaría forrarlo con un pedazo de tela vamos a forrarlo así colocamos la tela aquí el botón en el centro y forramos así damos vuelta nos va a quedar así pasamos por acá y hacemos esto apretamos y volvemos a pasar así volvemos para asegurar que no se suelte listo podemos cortar esto el sobrante de tela y ya tenemos el botón forrado lo vamos a colocar aquí en el centro recuerdan que quedó un orificio lo introducimos así fíjense ocultamos las puntitas y vamos a voltear para pasar costura por acá y unir de esta forma el botón a la flor en esta parte baja podemos colocar una tapita de fieltro para ocultar los detalles que quedan acá en la parte baja esto lo podemos utilizar como decoración para un vestido de niña para un cintillo de ademas para hacer cualquier tipo de decoración la podemos colocar en cualquier parte es una flor muy linda y muy fácil de hacer con rectazos la puedes realizar cortamos el exceso de hilo y miren que linda queda esta flor espero les haya gustado amigos no olviden dejar sus comentarios darle me gusta y hasta un próximo vídeo y y y y y